El EcoSport se ha vendido hasta ahora poco en Alemania. Ford lo renovó, aunque más bien solo en algunos detalles. Vamos a entrar, pues empieza a llover. Casi igual en sus formas, este SUV compacto sale a competir por más clientes en Europa. Éxito ha tenido hasta ahora sobre todo en el mercado sudamericano. Desde hace un año y medio puede comprarse en Europa, pero no ha convencido. Ford entendió que aquí el EcoSport no se usa a campo traviesa. Por eso bajó el fondo 10 milímetros y ajustó el chasis y la dirección. Sobre todo me gusta la posición alta del asiento, típica de los SUV, pero la dirección es un poco blanda. En el interior fueron mejorados sobre todo detalles. La cabina fue embellecida con cromados y laca de piano. La pantalla de 4 pulgadas da una impresión algo anacrónica. El volumen del maletero es el mismo, casi 1.240 litros. Lo que más cambió es el portón atrás. Ya no viene con una rueda de reserva que iba firmemente montada. No gustaba a potenciales compradores y muchos concesionarios se la sacaban para poder venderlo mejor. La rueda de repuesto puede encargarse por separado. El EcoSport está construido sobre la plataforma del Fiesta y es el SUV más compacto de Ford. La versión Titanium, probada por nosotros, viene con rieles de techo plateados. El motor de un litro tiene una potencia de 92 kilovatios. Consumo homologado, 5,4 litros cada 100 kilómetros. La versión Titanium cuesta en Alemania unos 20.800 euros. El motor es algo débil. Se deben andar siempre altas revoluciones, lo que hace aumentar el consumo. Según Ford, el motor EcoBoost de un litro es, sin embargo, el que más se vende. El año próximo, Ford ofrecerá también una nueva línea, la S, con un motor más potente y diseño deportivo para llegar a un público más vasto. Si no necesita lujo y busca un sencillo SUV, el EcoSport es una interesante alternativa. En su versión básica cuesta menos de 20.000 euros. Una buena relación precio-prestaciones. El motor de un litro es, sin embargo, el motor de un litro es, sin embargo, el motor de un litro es.